El protagonista de este video tiene una trágica y muy loca historia, pero no te la voy a arruinar, por eso no te voy a decir nada aquí al principio sin ningún spoiler, y la miniatura solamente es esta foto de él. Es una historia muy reciente, de 2020, pero la policía no ha querido revelar mucha información del caso, y esto es entendible por lo que verás más adelante. Hey que tal, yo soy Fusgo, y este es el caso de Cole Carini. Él es Cole Carini, nació en 1997 en Virginia Occidental, Estados Unidos, que es donde sucederá toda esta historia. Desde la infancia, su padre estaba ausente gran parte del tiempo, solo mensualmente enviaba la manutención, así que Carini vivía junto a sus dos hermanos y su madre. Cuando Carini estaba en cuarto grado de primaria, le tenía pánico a los gérmenes, así que toda cosa que tocaba en el colegio la tocaba con un Kleenex blanco. A una profesora esto le pareció bastante particular, así que viendo este comportamiento, decidió recomendarle a la madre del niño a que lo llevara a donde un médico para que lo evaluase. Cuando fue con el doctor, este le diagnosticó a Carini autismo y ADHD, que es el trastorno por déficit de hiperactividad. Esto puede ocasionar una baja autoestima y problemas en las relaciones. Puede ocasionar muchos problemas más, pero quiero que tomes en cuenta estos dos porque serán decisivos en esta historia. Aun así, cuando le diagnosticaron esto, fue mucho a terapia y el autismo era de cuarto grado, así que por los momentos todo pintaba que iba en buen camino. El 2 de junio de 2020, un Carini ya grande de 23 años va de urgencias a la clínica Clinch Valley, pues estaba a punto de morir. Perdía sangre a por montones porque tenía una mano completamente destrozada. A la otra solo le quedaban unos pocos dedos y su rostro ya no era el mismo. Inmediatamente, Carini recibió una cirugía de emergencia y un par de horas después, llegaría la policía para preguntarle lo que ni siquiera sabía su madre y esto era el cómo terminó en ese estado. La respuesta de Carini no dejó a nadie satisfecho, pues le comentó a la policía que eso le pasó después de un accidente con una máquina de podar césped. Obviamente nadie se creyó esto, y es bastante extraño, porque a no ser que le hayan puesto una máquina de estas en la cara mientras dormía, no hay otra forma en la que se haya podido hacer tanto daño con tan solo una máquina de podar césped. Y al hacer un poco de investigación en Carini, descubrieron qué es lo que pudo haber sucedido. Carini estaba en libertad condicional, ya prácticamente estaba libre, pero venía de un juicio de más de 3 años porque en 2016 encontraron en su casa cartuchos de CO2, fragmentos de tubos galvanizados y 3 envases con tanerite. El tanerite es un material muy volátil para hacer explosivos, y por si no era suficiente, a la policía no se le complicó malinterpretar esto, porque en su casa donde encontraron estos materiales, habían unos dibujos y notas que daban como a interpretar que Carini quería fabricar unas especies de granadas muy peligrosas. Esto obviamente es ilegal, pero como tenía 19 años en ese entonces, y gracias a su abogado se pudo salvar. Pero esta ocasión sería distinta. La policía no se tragó esto de la máquina de césped, y con el historial de Carini, ellos sabían que era muy probable encontrar material en su casa, y que este tema podría ser mucho más grande de lo que todos pensaban. Así que aprovechando de que es ilegal mentirle a un policía, estos le preguntaron a Carini si en su casa había explosivos, y este dijo que no, que no había nada. Así que todo estaba sembrado para ver qué pasó en esa casa. Lo primero que vieron los agentes al llegar es que el césped estaba alto, bien alto, de unos 15 centímetros, pero bueno, pudo ser que esto pasó cuando apenas había encendido la maquinaria, pero esta otra idea se fue rápidamente desde que vieron un rastro de sangre de afuera que llevaba hasta la habitación de Carini, donde habían rastros de explosión, y no era cualquier explosión, esta estaba fabricada con mala intención, porque tenía metralla, ya que las persianas y una camiseta tenían los mismos patrones de agujeros en ellas. En el techo, encima de un contenedor plástico, había una sustancia roja que parecía sangre. Junto a ella había un trozo de carne, color, piel humana, y todo indicaba a que si era eso. También encontraron una botella de plástico que contenía tripóxido de triacetona, que es un material popular para hacer explosivos improvisados. Al lado de esto, había una caja con clavos oxidados, y todo indicaba a que esto pensaba usarse como metralla en próximos explosivos. Sí, probablemente esto le pasó mientras fabricaba un explosivo con un nivel de metralla bajo. Imagínate lo que le habría pasado si le explotaba una bomba con esos clavos oxidados. La pregunta ahora es ¿por qué? ¿Por qué hacía esto? No es que era un simple fan de las explosiones, sino que estos dispositivos que tenía en mente fabricar parecían estar hechos para lastimar a otras personas. Pero aún faltaba un lugar por revisar, el cobertizo, y este aparentemente le daría una respuesta a la policía. Los agentes empezaron a preguntarle a los vecinos si habían notado algo raro en la casa de los Carini, y uno de ellos dijo que a lo largo del día se solían escuchar explosiones provenientes del cobertizo en la parte de atrás. La policía al acercarse al cobertizo identificaron varios elementos que les darían una orden de registro, porque desde afuera se podría ver que este lugar contaba con tuberías POVC, trozos de cables sueltos, contenedores con productos químicos, un pozo que parecía ser el lugar donde hacían las pruebas con explosivos y unos misteriosos papeles en el suelo. Además, todo esto contaba con un sistema de vigilancia, y cuando los agentes lograron entrar en el cobertizo, encontraron un contenedor con un líquido no identificado, filtros de café, varios interruptores electrónicos, y una placa calefactora que a su lado tenía tazas de café con un residuo cristalino dentro de ellas. Pero sin duda lo más perturbador se encontraría en los misteriosos papeles arrugados en el suelo. Estos le darían un motivo oscuro a la fabricación de estos explosivos. Estos papeles eran cartas, cartas escritas en tercera persona aparentemente hechas por Karini. En estas cartas se cree que se refiere a sí mismo como el protagonista, y estas cartas decían Isidro tal cual. Él caminaba casualmente por el centro comercial. Su chaqueta ocultaba armas letales. Él tenía una tensión que iba y venía a medida que se acercaba al escenario de las porristas calientes. Incluso si murió esta declaración, valió la pena. Una seriedad absoluta se hundió cuando se dio cuenta de que realmente estaba pasando por el punto sin retorno. Decidió, no daré marcha atrás, no temeré las consecuencias, pase lo que pase, seré heroico. Haría una declaración como lo hizo Elliot Rogers. Pensó para sí mismo. Antes de hacer este video, pensaba que muchos conocerían el caso de Elliot Rogers, pero buscando en YouTube no hay un video en español que habla a profundidad del caso y todo lo que significó. Así que si te interesa, puedes suscribirte al canal para no perderte esa historia cuando la suba. Porque sí, la voy a subir, pero en resumen, ¿quién es Elliot Rogers? Elliot es lo que es conocido como un incel, que brevemente son hombres a los que se le dificulta conseguir pareja y una parte de ellos atribuye esto a que las mujeres solo se interesan en los hombres guapos. Así que si no naciste guapo, estás destinado a sufrir y vivir oprimido sexualmente. Esto hace que una parte de este grupo manifieste su odio hacia las mujeres, al igual que a los hombres atractivos. Y Elliot, para muchos incels, es considerado un héroe por la masacre que hizo en 2014. Karini al parecer quería hacer algo parecido para ser considerado un héroe en su comunidad. Esto se especula por otra carta y repito, esto lo leeré tal cual como está escrito. Así que la frase de Porristas Calientes no es que sea un chiste mío, sino que así es como le escribió Karini. Él se mezclaría en la multitud, a la vez que buscaba cualquier punto de seguridad vulnerable. Él se había comprometido a hacer el ataque que explotaría el escenario lleno de Porristas Calientes. Fue muy difícil sacar una confesión de Karini, porque pese a que la policía le enseñaba todas las pruebas que les he estado comentando, él seguía manteniéndose que eso le había pasado mientras estaba podando el césped. Que él iba así con la máquina de podar césped, o sea, podando. La máquina se volteó, las cuchillas estaban expuestas y él casualmente cayó encima de la máquina. Y que las cuchillas iban tan rápido que actuaron como una bomba y por eso le pasó eso. Si eso es así, no sería una máquina de podar césped, sino sería un arma nuclear. Esto es en serio, y no he hecho ningún chiste todavía porque estos pensamientos son más comunes de lo que uno cree. Y quiero decir, si odias tu vida porque las personas que se te hacen atractivas no te hacen caso, ese no sería el problema principal, sino el por qué te deben afectar. Si te crees y sabes que eres valioso, no tendrías que preocuparte, es más, dirías que la otra persona es quien se lo pierde. Y digamos que por fin obtienes que una porrista caliente se haga tu novia. Esto no solucionaría nada. Si te sientes de bajo valor, estarías preocupado todo el rato en que ella no consiga a alguien mejor. O te darías cuenta que es una persona más, y te sentirías decepcionado por el pedestal imposible de superar en el que la pusiste en un principio. Y al parecer esto es lo que le pasaría a Karini. Según su madre, él tenía una novia desde hace dos años, y él no era virgen. ¿Qué pasó acá? Una teoría es que como se seguía sintiendo igual de mal aún consiguiendo pareja, este se puso alguna excusa más del por qué se sentía menos. Esta sería del tipo como que, oh, esta chica no vale la pena. La que sí me haría feliz es esa porrista que no me hace caso. Pero a ella solo le interesa Chad. En su defensa, querían poner como que todas estas cartas eran de 2016, cuando recibió los primeros cargos por tener explosivos, y desde que tenía novia, él no pensaba así. Pero aún así, si esos papeles eran de 2018, ¿cómo nadie en dos años se dignaría a tocar esos papeles que estaban en un sitio muy frecuentado por Karini? No era que estaban en un estante tomando polvo. Y sí, él tenía 23 años, pero seguía viviendo con su familia. Así que estos por lo menos deberían preguntarse qué es lo que produce estos ruidos que provienen del cobertizo. Y más aún porque él venía de un juicio de más de tres años por tener explosivos en casa. Así que por lo menos su madre debería preguntarse por qué habían tantos botellas por ahí. O sea, porque ella decía que no sabía que eran explosivos, porque no sabía exactamente qué químico era, que pensaba que era cloro. Y pues me parece una excusa bastante irresponsable, o por lo menos tonta diría yo. A este caso no se le ha hecho tanta noticia y por eso me ha costado tanto dar los detalles. Imagino que es por todo este tema del grupo Incel, y esto es lo que he podido investigar sobre la sentencia de Karini. Por tener todos estos explosivos y crearlos, en especialmente había uno que era muy peligroso. Era una olla de presión que había hecho, que si la lograba armar y detonar, incluso decenas de personas podrían haber perdido la vida. Y también por su historial pasado, el 11 de enero de 2021, Cole Karini recibió 10 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Si sumas esto a que perdió prácticamente la utilidad en sus manos, creo que es suficiente castigo. Hoy te tengo una muy buena moraleja. Esta es que no está bueno seguir estos movimientos que solamente se basan en el odio y resentimiento hacia otros grupos, ya sea a mujeres, hombres o a los ricos. Porque está demostrado que cuando estos grupos consiguen su supuesto objetivo, lo que le sigue es el caos. Porque cuando haces algo con odio, lo más seguro es que se te escape de las manos. Y este caso lo llevaría al extremo. Por acá te estaré dejando el video de Elliot Rodgers cuando lo suba, porque eso sí, yo cumplo mi palabra. Así que no olvides suscribirte al canal que en esta semana se viene un caso que les había prometido y ya por fin se acabó la espera. Muchas gracias por todo y como siempre, nos vemos en la próxima.